Adiós, enfado. Hola, calma. Texto de Ana Serna. Ilustraciones de Casandra. Todos los niños adoran a señorita Cornelia. La señorita Cornelia es la profesora más simpática del colegio, la más dulce y cariñosa, y todos prestan mucha atención en sus clases. Sin embargo, cuando suena la campana del recreo, ni siquiera la señorita Cornelia puede mantener a los alumnos sentados. Salen todos disparados hacia el campo de fútbol. Han formado dos equipos para jugar en el balón. El juego consiste en meter gol en la portería contraria y cada uno puede golpear la pelota como mejor le salga. El pato clodoveo le da con las alas. La ardilla Lulú la golpea con la cola. Las tortugas trillizas utilizan la cabeza. Olivia tiene el balón. Las tortugas que están en su equipo gritan desaforadas. ¡Vamos! ¡Chuta fuerte! ¡Olivia! Olivia coge fuerzas y le da un patadón tan fuerte a la pelota que la hace volar por los aires, tan lejos que se pierde de vista. Enseguida encuentra la pelota al pie de un árbol, pero cuando va a cogerla, escucha una fuerte voz que grita enfadada. ¡Así que eres tú quien ha tirado la pelota! Olivia mira hacia arriba y ve un búho en la rama del árbol. ¡Y madre mía! ¡Menuda cara tiene! Está rojo y tiene las cejas arrugadas. ¡Voy a buscarla! dice Olivia mientras se adelanta en el bosque. ¡Me has dado en la cabeza con tu maldita pelota! grita el búho Virgilio sin contenerse. ¡Y me has despertado! ¿Es que no sabes que los búhos tenemos que dormir todo el día? Lo siento mucho, se disculpa Olivia. No lo he hecho a propósito. ¿Y de qué me sirve que te disculpes? Continúa Virgilio. Fuera de sí, ya estoy despierto. Ahora no podré descansar bien. ¡Y todo por tu culpa! ¡Fuera de mi vista! Olivia se aleja corriendo muy disgustada. ¿Por qué le ha gritado de esa manera? Ella no quería despertarle. Al volver a clase, todos comentan lo que ha pasado en el recreo. ¡Yo no quiero volver a verle nunca más! dice Olivia, que solo con recordar al búho le dan escalofríos. La señorita Cornelia piensa que es un buen momento para hablar de los enfados. Conozco a Virgilio hace muchos años y normalmente es un búho muy amable, quizás un poco solitario. Creo que lo que ha pasado es que le habrá sentado muy mal que le despertaran. Y no ha sabido contener su ira. ¿Por qué no le das otra oportunidad? Pero es que me gritó mucho, dice Olivia. Y yo le di con la pelota sin querer y le pedí perdón. Entiendo que estés muy disgustada. A lo mejor Virgilio necesita un tiempo para que se le pase el enfado. Pensar sobre lo ocurrido. Olivia lo piensa bien. La señorita Cornelia tiene razón. Al fin y al cabo, ella, igual que el búho, también necesita tiempo para calmarse. Está bien, dice convencida, aunque no me ha tratado correctamente. Iré a verle después de clase para hablar con él. Muy bien, dice la profesora. Y la clase continúa hablando de las cosas que se pueden hacer para calmar la ira. Al salir del colegio, Olivia convenza a sus amigos para que la acompañen al bosque. Quiere ir a hablar con el búho Virgilio, pero no se atreve a ir sola. Cuando llegan al árbol, ven que Virgilio sigue despierto. Virgilio, al verles llegar, baja de la rama para hablar con ellos. Vengo a pedirte disculpas por haberte despertado. Virgilio, dice Olivia. Soy yo quien tiene que disculparse. Antes no te traté correctamente, te grité y no debí haberlo hecho. Me siento avergonzado, dice el pobre Virgilio, que como tiene remordimientos, no ha podido volver a dormirse. No te preocupes, le contestó Olivia. Está todo aclarado. Es que no sé qué pasa, pero cuando algo no sale como yo quiero, no puedo evitar enfadarme mucho, dice Virgilio. Entonces grito y doy patadas. Y le falto el respeto a la gente. Y luego me siento triste. Y además, luego nadie quiere volver a hablarme. Hoy hemos aprendido algunos trucos para calmar el enfado. A lo mejor te podemos ayudar, dice Olivia. Sí, dice el pato clodoveo. Por ejemplo, cuando veas que te enfadas, puedes respirar profundamente, muy despacio. Tienes que coger mucho aire hasta que tu tripa se infle como un globo. Añade mientras inspira hondo para demostrárselo. Otra cosa que puedes hacer es correr. Correr lo más deprisa que puedas para cansarte. Seguro que así se te pasa. Aunque, en tu caso, quizá deberías volar muy rápido, dice el erizo rizo, mirando sus alas. O hacer pompas de jabón, exclaman las trizas. Es algo de lo más relajante. Coges aire, soplas despacito, vuelves a coger aire, vuelves a soplar y poco a poco te vas calmando. Hay un método que a mí me parece muy chulo, dice la ardía Lulú. Metes purpurina en un frasco con agua y cuando estés muy enfadado, lo agitas para que la purpurina se mueva. Ver cómo cae la purpurina al fondo del frasco ayuda a tranquilizarte. Y es precioso. Lo más importante, añade a Olivia, es que te pares a pensar en qué es lo que te enfada. Sean cuáles sean los motivos, te darás cuenta de que eres capaz de expresarlo sin hacerte daño a ti ni a los demás. Tienes razón, dice Virgilio. No podemos evitar enfadarnos, pero podemos calmar la ira y tomárnoslo con mejor humor. Ahora ya conozco algunos trucos para conseguirlo. Muchas gracias a todos por ayudarme. Ahora ya que se siente tranquilo, Virgilio cierra los ojos y en un momento se quede dormido. ¡Qué maravillosa es la calma! ¡Adiós, enfado!